Hola amigos, bienvenidos a ProGamer en YouTube, el programa semanal de videojuegos que llega gracias al auspicio de Adolfo, nuestro productor. Aún no llega al auspicio, pero he dicho que nos va a pagar algo, así que ya veremos. Lo que hemos tenido también ha sido ausencias. Leonardo Akahima ha vuelto luego de varias semanas de no interesarle el programa. Me dijo que estaba... no sé qué estaba jugando, ¿qué estaba jugando? Bueno, he estado jugando Modern Warfare y he estado jugando Trek to Yomi, he jugado en estos días, imagínate, es una sorpresa. Sí pues. Luis, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, sí, he vuelto a armar otras ciudades que es Skylines y ya llegué al máximo porque ya el engine es viejito, pero es muy bueno. Sí, con eso he estado en tres días también estos días. Bueno, hablando de... no, no de viejito, ya de clásico, ¿no? Bueno, estamos llegando un poco tarde, es la verdad, pero así suele suceder en este grupo, somos unos tardones ya empedernidos. Leonardo no nos va a dejar mentir, pero estamos celebrando a Star Wars, una franquicia que ha marcado la cultura popular. Es casi universal su fama, ¿no? O sea, no se puede subestimar cómo cambió la percepción de la ciencia ficción, especialmente cuando llegó y se hizo mucho con poco, ¿no? Ahora los efectos especiales son mucho más sencillos en teoría en la computadora porque he hecho que hay una persona chambeando, diciendo las cosas, pero antes era todo mucho más manualito. Pero lo que pasó con Star Wars... Sí, claro, desde los 70s, imagínate. Y lo que Star Wars también nos ha dejado es un legado de juegos... ¿Cuántos juegos habrá de Star Wars? Un par de decenas, ¿no? Más, creo. Si quieres, son como 50. Mínimo, y además que hay juegos móviles, ¿no? Que iban llegando y llegando y llegando. No, se da mal. Y he estado diciendo que íbamos a utilizar a Fer, porque él es el más veterano. Él probablemente habrá estado, pues, ¿no? El doble de cuerpo en el disfraz de Chewbacca en algunas épocas, pero se ha sobrado. Tiene un duplex y ya, no nos habla. Tiene chimenea y piano, ya. Dice no, al lado. Tiene su departamento con cine ahí propio para ver Star Wars solito. Ahí por eso ya no vi. Sí. Y bueno, sí recuerdo varios juegos de Star Wars, porque obviamente todo el mundo le ha dado a los juegos de Star Wars. Pero dije, ¿por qué no ir a la sabiduría popular? Y comentar estos juegos, los más reconocidos, según qué. ¿Qué te dicen cuando no sabes algo, Leito? Aparte de Sonso, de Estudio Sonso. Según Google, pues, según Wikipedia. No, Wikipedia no, pues. Periodismo de San Marcos, ¿para que a mí me haces eso? Bueno, según Google, he puesto games porque soy L, ¿no? Pero bueno, los juegos más reconocidos de Star Wars. Creo que también hay un tema del algoritmo que te pone cosas nuevas también al inicio, ¿no? Porque mucha gente lo busca. Pero, ¿qué te pareció Fallen Order? Esta es una... Creo que ha sido uno de los regresos a los juegos buenos de Star Wars, ¿no? Porque los últimos eran un poquito ahí... O sea, me refiero a... O polémicas. Sí. Y creo que Fallen Order supo convencer a los jugadores. Aparte que estuvo de la mano de Respawn Entertainment, que es una compañía que ha estado con bastante buenos títulos. Ha tenido a Titanfall, ahora últimamente Apex Legends. Y creo que con Fallen Order supo recuperar esa confianza que se había perdido con los juegos de EA acerca de la franquicia, ¿no? Sí, sí, ya tocaba, ¿no? Y sí, muchos creo que han renegado con EA y sobre cómo manejó la franquicia. El que salió hace poquito, que comentamos la otra vez, fue este de Lego Star Wars. Creo que ninguno lo ha probado todavía, ¿no? Fer lo jugó, dice que... O sea, claro, el que juega en la Star Wars, el que pide la clave no viene al programa de Star Wars. Ya me decían que sí, voy a terminar como... Ya, mejor no reniego. Y vamos a los caballeros de la República Antigua. Esos nombres en español. Contents of the Old Republic. Ese es uno de los favoritos de la comunidad de RPG. Sí, ¿no? Se ha desarrollado Bioware hace casi 20 años. Es como que la plantilla para muchos de los RPGs que salieron después de Bioware. Mass Effect, todo lo que sacaron Electronic Arts, digamos, en la década pasada, bastante viene de Star Wars Cotor, ¿no? Y sí, es bien popular entre esas gentes. Cotor sí, bien popular. Y creo que hay una versión para iPhone, para celular. O sea, todavía está... ¿Y qué están que hacen? ¿Qué están que hacen? Para PlayStation 5. También un remakesito. Y también fue un remake, básicamente, Battlefront. La serie Battlefront. Yo la recordaba más de Chibolo. Terminando en el colegio, más o menos, en Play 2. Bastante divertida. La campaña era un poco repetitiva también en Play 2. El problema de esta, si no me equivoco, fue el tema de las microtransacciones, ¿no? La monetización. Que cobraban por todos los personajes y la gente ya estaba asada, pues, por eso. Y te decían, no, no, pero tú puedes... O sea, te decían, no, pero tú lo puedes desbloquear con el tiempo. Pero era como que 55 horas para desbloquear un personaje. Algo parecido. O sea, no sé. Era muy, muy abusivo. Igual lo mejoraron, ¿ah? Después de tiempo. Incluso cuando lo regalaron en Epic, pude probarlo. No jugué la campaña, pero jugué bastante al multijugador. Y estuvo muy chévere. No necesitabas pagar para atender los personajes. ¿Pero ganabas algo o te estoy seguiendo? Ganabas puntos y podías tener algunos desbloqueos así como moneda del juego. Pero era casi ya... Era mínimo ya porque intentaron solucionarlo al máximo. Obviamente no arregló toda esa perspectiva que tenían. Es lo que se llama una tormenta de relaciones públicas, ¿no? Creo que... Y pasa mucho con juegos de EA, para ser sinceros, que salen en ocasiones de algún caos. Y cuando se arreglan ya es un poco tarde. El que sí, me parece que ni bien consiga un monitor ultra white así, bien bravo. Y tal vez por ahí una marca de hoy, ¿quieres probar estos joysticks especiales? Squadrons, ¿no? Se nota que es... Que hicieron... Es un buen juego. Empecé, sí, para una presión un poquito más potente para sacarle provecho, para disfrutarlo. Pero parece que esta es de la serie de juegos que te da esperanzas de Star Wars. De que los reboots no son ya tan malos. Y cambiando un poco la fórmula, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, viene del pasado, ¿no? Porque ya teníamos un Squadron, si no me equivoco, hace años. Pero también poniendo énfasis en las naves más que nada, ¿no? Porque los últimos juegos eran más disparos, campañas, aventuras. Pero acá la conducción de naves que era... Que es una de las cosas más bacanas después de la saga. Hay un potencial ahí, sí que... ¿Qué te pareció en Battlefront 2 las naves? Sí, me gustaron. Aunque la conducción no era la mejor como tal, pero... Eran buenas y también había bastantes alternativas de elección. Pero eran en tercera persona, más o menos así. Un vistazo no tan... A ver, esta sí es una pregunta filosófica. En un multiplayer del tipo de Squadrons. No te estoy hablando de Counter, sino de Squadrons. ¿Mouse y teclado o controlador? Buena pregunta, ¿eh? Porque si estás en la nave, o sea, esto, ¿no? Esto es mucho más natural. Pero obviamente al apuntar no vas a tener tanta ventaja a Sumo. Sí, pues. ¿Cuál sería la solución? Los pegamos con un jugo. A la mala. Híbrido, ¿no? Un híbrido. Un híbrido. Sí, ahí sería probar los DPI, tomamos. Exigir tomamos al máximo. O sea, yo juego, por ejemplo, Battlefield 4. Con no se teclado en los aviones. Y es complicado, pero no es imposible tampoco. ¿Cuántos de peli? ¿Cómo diríamos a ver por ahí? No, no jugué mucho en Battlefront 2. Pero en el Battlefront 1. Y en el 2 de los originales. Recuerdo que podías amarrar las piernas de los... De los gigantes. Para que se caigan, como en la peli. Pero tenías que darte tu vuelta y te mareabas. Así como que... ¿Se puede o no? En el 2 no, no lo he visto. En el 2 no lo he visto eso. No he visto eso. ¿Has jugado o no he jugado? Sí, jugaba, pero no he visto esa... En el 2 no lo he visto. En el 2 no lo he visto. Nunca juega. Está en este... No sé ya qué decir. No sé qué decir. Ah, bien. Bueno, sigamos. Tenemos títulos de los 90. Acá, 2005. Pero ahora sí la pregunta. Fuera de Google. ¿Cuál es el que ustedes recuerdan como más cariño? Yo justo acabo de saltarte el juego que estaba por hablar, Star Wars Republic Commando. Es el que tengo acá en mi fondo de pantalla. Su multiplayer es medio tela, pero su campaña es absolutamente espectacular. Para mí es una de las mejores campañas de cualquier juego de Star Wars. Es básicamente la historia de un soldado clon de las guerras... Bueno, de las guerras de separatistas, ¿no? No sé si se acuerdan que al final de la segunda película, el ataque de los clones salió en una serie de soldados clones que tenían su propia... Algunos tenían su propia personalidad, sus propias características únicas. No eran todos igualitos. Entonces, esta es la historia de un escuadrón de estos, un escuadrón de élite que hacía misiones, que obedecían, por ejemplo, a Yoda, que les mandaba a Kashyyyk, a Khorus, a varios de estos planetas, pues, icónicos. Y algunos también a Geonosis, por ejemplo. Y al final creo que termina con la invasión al mundo de los Wookiees, pues, que era el inicio de la tercera... O sea, es como un puente entre la segunda y la tercera película. Pero estos personajes están tan bien construidos y la jugabilidad de los juegos era muy buena también. A mí me encantó, de verdad, lo jugó varias veces. Hasta ahora, el año pasado incluso lo volvió a jugar después de Chromos, sexta, séptima vez. Es una campaña no tan larga, pero sí, es muy, muy buena. Sí, se la recomienda. Ahí está. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita creo que está en GOG. A ver, mientras nos hace la googleación. Ves, no busca en Wikipedia, Leonardo. Busca en Google. Está buscando en la tiendita. Está en Steam y también creo que lo hizo en GOG. Ajá, sí, 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 sí. Claro. Que está más barato algunas veces, ¿no? Sí, creo que iba a costar menos de 5 dólares también. Es un poquito antiguo. Sí, corre con el Real 3, me parece. O sea, los gráficos ya se notan ya su edad, pero muy buena historia. Muy buena historia y muy buenos personajes. Si les sobran unos cuantos dólares, sí, sí, se los recomiendo. A Leonardo les sobran. Y Leonardo, tú sí cuál... Yo en juegos de consola he jugado muy pocos de Star Wars. Más he sido fanático de la franquicia en película y en sus series que hay ahora. Por eso tengo mi fondo de La Caravana del Valor, que me acuerdo que esa película... Yo pensé que era tu foto de Chibolo. Mira, justo está en el medio, en vez del Chibolo. Ahí está. Está en el medio, justo. Falta ponerme ahí su capuchita. Pero el que más he jugado, por lo menos... El que sí recuerdo, porque lo he probado, ha sido el Kotor, el original. Y me gustaba bastante ese tema de la temática de RPG que tiene, de elección de dónde poder atacar, de elección de algunas decisiones. Ese tipo de juegos para Star Wars no me parecían, por lo menos en lo novato que era, no lograba compatibilizarlo hasta que lo probé. Y que pudo ser una fórmula muy buena y por lo mismo que es uno de los títulos más recordados de toda la franquicia. Y por el que va a salir otra vez en la generación actual. Y también recorremos que Star Wars se metió en los juegos de estrategia copiando el motográfico de Age of Empires. ¿Cómo se llamaban estos, Star Wars? Tenía un nombre... Galactic Battlegrounds. Galactic Battlegrounds, ¿no? Pero era básicamente una esquina de Age of Empires. Pero tenía... No sé cómo podían hacer eso. Hicieron cualquier cosa con el enemigo. Tenía aviones, tenía una unidad de voladores en Age of Empires era imposible. Hasta que él hicieron. Que no había aviones en la Edad Media, pues señor. No sé. Pero tiene su sentido ocupar una estrategia así, ¿eh? Creo que si uno, por lo menos si sacaron un título así, centrándose en eso, a full, pero no copiando, creo que sí podrían tener un buen futuro ahí, ¿eh? Imaginemos, por ejemplo, el StarCraft, que tenía también todo ese tema de naves, tenía los combates espaciales. Incluso varios de los Red Alert también tenían combates aéreos. Así que yo creo que podrían aplicar algo por ahí, ¿eh? Sí ha habido un juego de estrategia medio conocido con bastante profundidad. Era Empire at War, de Star Wars también. Que era entre los episodios 3 y episodios 4. Tenía una campaña y tenía también un modo de conquista galáctica. No sé si a mí me llegó a jugar los juegos de Total War, donde tienes un mapa gigante estratégico. Claro. Y luego también tienes las batallas en cada sitio. Así era más o menos en Empire at War. Tú podías moverte por varios planetas, conquistarlos, y luego hacer la batalla específica en cada planeta, ¿no? Por ejemplo, los Rebeldes tenían, pues, los A-Wings, tenían sus flotas normales con los cruceros como en Calamari. Y los Imperios tenían, pues, todos sus naves gigantes, sus destructores, todo eso. Y si ganabas la batalla espacial, podías entrar al planeta, ¿no? Y también los Rebeldes tenían como que sus tanques voladores, y los Imperios tenían sus walkers, sus dados de asalto, etc. Ese era como que, digamos lo que estás diciendo, ¿no? Que un juego de estrategia que sí combinen bien los elementos de los restos. De hecho y derecho. Sí, 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 sí. Estaba en el 2006, 2007, creo que salió. ¿Cuánto tenías, Leo? ¿Un año, creo? ¿Un mes? En 2006 tenía menos de 10 años. Ah, pues, por ahí. Por ahí se anda. Y, bueno, la pregunta era, ¿más de 100 juegos de Star Wars a la fecha? ¿100 juegos? Pero, sí, pues, o sea, hay buenos lo que hemos hablado. De hecho, que en los comentarios nos van a compartir cuáles les parecían también buenos, ¿no? Que es parte de la experiencia de este programa. Y también hay malos, pues, posiblemente muchos en celulares, ¿no? Especialmente los de los inicios, que eran un poquito de insulsos. Pero esta es la experiencia de Star Wars. Y, bueno, felicitaciones a toda la comunidad. Y se vienen más juegos, ¿ah? Sí, se vienen más juegos. Casi una decena de juegos. Así que ojalá que todos sean mejores. A pesar de que EA esté envuelta, creo que están aprendiendo a respetar un poco más la franquicia. Que, de hecho, se lo merece. Y cerramos, invitándolos a que escuchen ProGamer. ¿Hay podcast o no, Leo? Sí, justo estamos. En este episodio ya hay episodio ya también de ProGamer. ¿Cómo que en este episodio hay episodio? ¿Qué es esto? Una vez que esté lanzado este video, ya está también lanzado el episodio de ProGamer. Con reseña de Trek to Yomi. Vamos a hablar de la venta de Square y sus estudios fuera de Japón. Y aparte, un poquito de algunos juegos tipo Hearthstone, tipo Modern Warfare. Ya, o sea, en los que te están ganando, quieres hablar de los juegos en los que te ganan. Básicamente. Bueno, si quieren escuchar cómo pescan a Leonardo y dónde buscarlo si se quieren subir la moral, escuchen el podcast de ProGamer en el AudioPlayer de RPP. También está en Spotify, ¿no? ¿En Spotify o no? En Spotify, AudioPlayer y en el Google Podcast y en el de Apple. ¿Apple también? Ajá. Ahí está, miren, ahí está. Cada vez más exclusivo, Leito. Así que, buena semana y ya. En la próxima nos enganchamos. Ojalá, felices los cuatro, ¿no? Con Fernando. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima.